Es muy feo estar preso, aunque sea en la casa. ¿Cuántos días estuvo, doctor? Desde el día 4 hasta el día 30, o sea que el mes de noviembre va a tener mal recuerdo en mi vida. Nada más. Doctor, usted es inocente. Lo único, es inocente, doctor. Por supuesto, todo el mundo sabe. ¿Usted va a hacer la presentación de vida después, todo lo que le ha pasado, lo que le ha sucedido? Por supuesto, por supuesto. En su momento voy a demostrar, que no tengo por qué demostrarlo por el artículo 18, pero bueno, así toman algunos. ¿Fui involucrado injustamente, doctor? Mirá, vos me sacás, ¿no? No, eso nada más. Fui involucrado injustamente. Es una cosa, quiero decir. Qué curioso que todos los que son abogados, los que no lo son, no logran entender que la persona que me denuncie no haya tenido participación. Le hemos planteado a la fiscalía, bien gracias a la respuesta. Está en libertad usted, ¿no? Estoy en libertad. Ahí no.